El ancho ante Motagua y Olimpia en la jornada 15 de local, como lo estamos anunciando, y Olimpia-Lobos de visita. En la jornada 16, Carlos. Este es el cierre del Olimpia y del Motagua, que son los que están peleando por cerrar el campeonato, por liderar el campeonato, y que bueno, habrá que ver ya cómo se comportan. La verdad que a mí no me han convencido en estas últimas fechas. Les está costando. Olimpia solo sacó un punto de seis. Motagua solo sacó dos de seis. Y eran equipos que venían. Una batalla tremenda. Incluso Motagua venía con todo el perfil para poder romper récord de puntos. Yo lo del Olimpia, no poner excusas, obviamente, pero lo dejo ahí con un paréntesis por el tema del enfoque que tiene en la final de la Liga con Kakáf, que no es para menos. Es uno de los objetivos. Ya lo decía Troglio cuando llegó al Olimpia en esta segunda temporada. Esa es mi espinita, ¿no? Eso es lo que me hace falta. Un título internacional. Entonces, no sé si está más enfocado en estas últimas jornadas, quizás, en ese título. Y por ahí han dejado un poco... no dejar de preocuparse por el torneo local, por la Liga. Pero es que tiene para competir tanto en la Liga, pero enfocarse más en lo que ha sido el torneo internacional. Y el caso de Motagua, bueno, ya quedaste eliminado. Tenías la gran posibilidad de poder tener siete puntos de diferencia. Y eso es lo que quizás le recrimino al equipo azul. Que donde tenías que matar a equipos que en los papeles, en la lógica, pues, era para ganarles. Como este partido de los lobos de la UPN, que esos tres puntos se le van de las manos. O sea, Motagua ha evidenciado tener una buena contundencia. Por más que anoche los goles los hicieron jugadores de función defensiva, ¿no? Como Castellanos y Santos. Pero lo que Motagua no ha podido hacer es liquidar los partidos. Exactamente. Liquidar los partidos. Y siempre le pasa eso, Julio. O sea, no es que lo vemos de ahora a Motagua. Motagua siempre le cuesta y tiene ese problema para liquidar los partidos. Y preocupa, porque en estos últimos encuentros ya vimos que en los últimos minutos se quitan los puntos. Bueno, del Boisilla. Sí, bueno. Por eso decía yo, un equipo que estaba proyectado a marcar una cifra récord de puntos. Pero ha ido bajando. El clásico puede ser importante, yo diría fundamental, para determinar las últimas dos jornadas. Porque ahora son tres puntos de diferencia, hablando de Motagua y de Olimpia. Pero tienen el clásico en la jornada 16. Y bueno, van a tener un rival en común, Real Sociedad. Y creo que en ambos casos Real Sociedad tiene que venir a Tegucigalpa. Pero así como anda... Olimpia tiene Honduras del Progreso. Honduras del Progreso. Motagua tiene victoria. Habría que ver a Chile hace el daño, ¿no? O quisiera, pero está bien complicado, con todo respeto. Con todo respeto. Pero es que muy mal, muy mal este torneo para los del agua. Bueno, con esto vamos a ir a la pausa. Y tenemos...